Pues ya estamos a punto de que venga la agrupación. Ahora sí, mándame a los chamacos. Ya mándamelos. A los chamacos. Tenemos disco ya ahí, ¿verdad? Tenemos disco, chicos. Tenemos disco ahí de ellos. Vamos. Ya se va, ya se va el chamaco. Ya se va. No movimos nada. ¿Eh? ¡Qué genio, Dios mío! ¡Qué bárbaro! La Angélica me le he hecho que se levantó con el pH encima el día de hoy. Y ya están aquí, ya llegaron. Pásenle, compadre, pásenle por acá. Sí cabemos. Así vamos a caber en el cielo, que no quepamos aquí. ¿No? Claro. Ahí está. Ahí está. Estaban preocupados porque no cabían los muchachos. Pero véanlos. Son delgaditos. Están delgaditos los muchachos. Somos el bruto pesado. Sí. Veanlos nomás. Ahí está. ¿Qué quiénes son? ¿Cómo que quiénes son? Ya lo dije. Salvaje y tierno. Ahorita les voy a decir por qué son salvaje y tierno. Van a ver. Ellos también nos traen nuestra descripción, queridos amigos. Nos están escuchando y nos están viendo allá en Estados Unidos. Hola. Saludos para la gente de Estados Unidos. A la gente en Italia, Sebastiano, que está en Italia, por allá. Saludos. Monterrey, California. Están por allá en Texas también. Ana también nos está saludando desde Texas. Hola, hola. Creo que es San Antonio. Por allá está en San Antonio. Saludos por allá. En Colorado, California. También nos están saludando. Para toda la gente. Mire, qué bonito es lo bonito. Muchísimas gracias, señores. Un saludo para todos ustedes. Ya en un momento más estamos de regreso. Ok, ok. Ok, salvaje y tierno. Un tributo al bronco. Ahorita vamos a hablar. Ya nada más que regresemos. Dice por aquí. Henry. Ah, y un saludo para Canadá. Perdón, pues es que no se dan. No se manifiestense. Así como todos los fantasmas, ¿no? Mi querido Henry B. Bell. No me ignores. No te ignoro, mi querido Henry. Henry, saludos. ¿Cuándo vienes a México? Saludos hasta Canadá. Saluden a Canadá, chamacos. Saludos, Canadá. Saludos. Son algo tímidos, pero ahorita los vamos a hacer que abren. No se preocupen. ¿Son tímidos? No. A ver. Sí. ¿Son tímidos? No, sí. Sí. A veces. A ver, no. El micrófono es ambiental, ¿eh, chavos? Para que no se diga. Bueno, bueno, estoy aquí. No, 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 no. Ya. Mi querido Henry B. Bell, ¿cuándo vienes a México? Saludos hasta Canadá. Oye, que ahorita va a pegar el frío sabroso por allá en Canadá. ¿Usted no ha sido de Canadá? No. ¿No? Yo sí llamo a Zapatería. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Ja, 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 ja. ¡Gol! Los goles aquí los cobran bastante caros. Dice, con mallitos se ponen lojitos en un rato. No se preocupen. Ja, 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 ja. Ay, no, 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 caray. Es que yo soy muy serio. Yo soy muy serio. Pásele, compadre. Usted quédese allá afuera. Chaparrito, chaparrito, pero bien que quepa. Es que viene su RP. Su RP que no quiere salir. Pásele pa' acá. ¿Pa' qué se queda allá afuera? Él sí es tímido. ¿Tímido? Ajá. Ese es partícipe de Flans. Es tímido, escúchame. Si yo te vuelvo a buscar. Dice, y no me saludaste. ¿Saludaste? Ah, sí te saludé, Henry Bibbel. ¿Verdad que sí lo saludé? Ah, que ustedes no lo saludaron. Ah, saludos a Henry. Henry, saludos a Henry. ¿Hasta Canadá? Hasta Canadá. Hasta allá, Canadá. Hasta allá, hasta Canadá. Un saludote para Henry Bibbel. ¿Y quién más anda por ahí? Digo, saludos a todos los que andan por ahí, que no se manifiestan, porque no los registra el Face. Pero que me están stalkeando, pues un saludo. Ah, ya vieron cómo ya empezaron a salir. Rafaela, Ramírez, Silvia Proti. Ahí está. ¿Ya vieron cómo sí hay gente? Oh, chamacas y chamacos. Pero ahorita ya vamos a, vamos a, vamos a entrar. ¿Cuánto tiempo regreso? Dos cortes. Dos cortes. Estamos prácticamente a 30 segundos. 30 segundos para transmitir, para regresar y estar por www.oficeda.com.mx En teléfono, en cabina, 56, 94, 23. Tengo discos para regalar. Ahí está. Tengo discos para regalar. Ahorita me van a decir, guárdanme uno. No. Que hablen ahorita. Silvia Proti, ya te había saludado. Rafaela, Ramírez también. Pero, ¿quién más anda por ahí? Repórtense, por favor. Miren los serios de los serios. Ahorita, ahorita. Ellos no saben, no saben que están, que los estamos transmitiendo en vivo. Ya vamos a entrar. Métete. Pásese. Ni que no fuéramos, ni que fuera a decir algo que no. ¿Verdad? Allá está, en los serios. En tres, dos, uno, regresamos. Caminando y meando. Sí, sí. Caminando y meando. Sí, sí. Así es mi fondito. Yo no tengo la culpa, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? De regreso transmitiendo tu programa, lo mejor de la banda, por Central Radio Oficial. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. ¿Dónde está el desgraciado? Acá estoy. Y el día de hoy, señores, vienen con nosotros. Salvaje y tierno. Pero más sexy. Salvaje y tierno. Ay, 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 chiquititos. Señores, exactamente el día de hoy, Mano Magallón, un saludo. Saludos también para ti, mi hermano. Pues el día de hoy quiero presentarles a Salvaje y Tierno. Déjenme decirle que ellos vienen con un tributo a una gran, 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 gran agrupación que en su momento, en la época de los noventas, tuvo muchísimo éxito. Se retiraron un rato y posteriormente, ándele, pues, que llegan con el, con otro, otro nombre. Y, pues, por fin lograron rescatar el nombre que, el nombre que los dio a conocer como Bronco, señores. Y el tributo a Bronco, nuestros amigos de Salvaje y Tierno. Chamacos, ¿cómo están? Muy bien, Mayito. Muchas gracias por el espacio. Saludos a todos. Qué bonita, Corito, otra vez. ¿Cómo están? Bien. Bien. Ay, así para acá. Oye, mi hermano, cuéntame, platiquenme, díganme, informenme, por favor, háganos saber al público. Salvaje y tierno. Yo les voy a decir por qué salvaje y tierno. Salvajes, porque están altotes y calotes. Y tiernos, porque están gorditos y pachucitos. ¿Verdad, chamacos? Ay, hay para las chamacas, para que ven. Ya vieron que sí hay gente, nada más que no se reporte. No se reporte. Ya nos dijeron cuántos hay por ahí. Y, este, bueno, ustedes, Salvaje y Tierno, ¿por qué? Nosotros ya dijimos el por qué, pero ustedes díganos por qué salvaje y tierno. Gracias, mira, el nombre salió porque Salvaje y Tierno es un disco de Bronco, que para nosotros representa mucho, ya que de ahí se desprenden canciones de las más representativas de Bronco, como Nunca voy a olvidarte, Con zapatos de tacón, Libros y Tonto. Ahora, 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 esto me parece a declaración. Nunca voy a olvidarte. Entonces, decidimos tomar el nombre porque para nosotros este disco significa mucho. Entonces, por eso quisimos llamarnos Salvaje y Tierno. Y además, este, perdón, y además como que habla como de la variedad, ¿no? Que es Bronco, o sea, tiene la parte tierna, romántica, y hasta la parte, pues ya un poco más, no salvaje, pero sí, pues, divertida, juguetona, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos son ustedes? Cuatro. 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 Los cuatro que tengo aquí en cabina. Sí, estamos correcto. Ustedes, cada uno toca un instrumento. Sí, así es. A ver, empezamos por allá, por el compadito, que es más tímido que todo. Es de Oaxaca. Pero hay que preguntarle, hay que preguntarle a las chicas qué tan salvaje es también. Es la parte salvaje del grupo. Eso no se pregunta. Buenas tardes a todos. Hola. Ahí está. Muchas gracias por la invitación, Mayito. No, gracias a ustedes por venir. Yo me llamo Ricardo Avendaño, soy originario de Oaxaca, y mi función en el grupo es tocar los teclados y el acordeón. Mira, de Oaxaca, un saludo para toda la gente de Oaxaca, que también por ahí nos están viendo. Saludos. Estamos de Oaxaca, si nos están viendo. Y sí, sí, aquí nos siguen de todos los estados de la República, Centro de Sudamérica, Estados Unidos, y parte de Europa. Imagínate, están conectados desde Italia, imagínate. O sea, que ahí la llevamos. No tenemos casi rating, pero ahí la llevamos. Nos escucha casi todo el mundo. Y por acá. Yo soy José Luis Guerrero, soy guitarrista del grupo, y coros también. ¿Y tú de dónde eres, compañero? De aquí, del DF, bueno. ¿Eres más mexicano que el Lopal, entonces? Soy de Zapalapa, imagínate. No, hombre, no, pues sí. Aquí hay que cuidarte, y aquí hay que apapacharte, porque son en tus terrenos, manito. Soy de casa. Y por aquí. Hola, yo soy Ricardo Méndez, soy vos. El risueño de la... El risueño de la agrupación. Soy la voz y el bajo del... ¿Y de dónde eres? No, pero sí. Del de... ¿Eres el bajo o tocas el bajo? Yo toco el bajo. El bajo es aquí. ¿De dónde eres? De aquí, del DF, de Zapalapa también. También, de Zapalapa. Ándale, pollo, ¿no? Contigo, mi respeto. Ya, claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Eduardo López. Soy Eduardo. Soy baterista. Toco la batería. Soy de aquí de la Ciudad de México, de Santa Upsula, Cuapa. Ándale, pies. Viene de Cuapa el compadito. O sea, de la zona frosa, güey. Sí. De la zona frosa. ¿Qué les dio por armar salvaje y tierno? ¿Cómo surge la idea? ¿Quién los mete? ¿Cuánto tiempo? Platíquenme, por favor. Pues, fíjate, empezamos como una plática así normal. De hecho, estamos viendo un partido de la selección nacional, este, Ricardo, yo y otros amigos. Y empezamos después del partido, nos pusimos a tocar canciones. Ajá. Y nos dimos cuenta que a los dos, pues, nos gustaba Bronco. Descubrimos que éramos grandes fans de Bronco, ¿no? Sin saberlo, porque ya nos conocíamos desde mucho tiempo, pero no sabíamos que teníamos la misma afición. Entonces, a partir de ahí dijimos, pues, ¿qué tal si hacemos un grupo tributo, no? Luego, posteriormente, lamentablemente, falleció el baterista original de Bronco, este, Choche. Sí, el Choche. Entonces, eso también como que motivó, ¿no? Como que decir, bueno, este, antes de que se nos acabe este grupo, que este, y que pase algo más, vamos a rendirles un tributo, ¿no? En vida, a ellos, que son, pues, nuestros ídolos. ¿Cuánto tiempo tienen ya como salvaje y tierno? Ya vamos para tres años. Tres años. ¿Y dónde han estado? Que no habían venido. Hemos estado por todos lados, donde gracias a Dios la gente nos ha podido invitar. Este, y pues, afortunadamente caímos contigo, que nos da mucho gusto estar aquí en tu programa. Pero siempre hemos trabajado por todo lo que es este, el DF más que todo, más que nada. Y muy poco hemos salido a los, a la república, pero nos quisimos enfocar más en el distrito, porque Bronco desafortunadamente casi no viene. Bueno, ahora ya están empezando a retomar otra vez este, el DF, pero antes no, no pisaban por aquí. Entonces también por eso nos animamos a hacer el tributo, porque mucha gente nos dábamos cuenta que se quedaban con ganas de escuchar esa música. Nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos. Que esperábamos ver a Bronco y nunca venía aquí. Bueno, vino en el Vive Latino, déjenme lo digo. Bueno, bueno, apenas hasta este año, pero imagínate nosotros que desde hace, llevamos años siendo fans, y muchos años no vinieron. De hecho ahí estuvimos también, obviamente en el Vive Latino, viéndolo. Bueno, afortunado usted que está, está de buen tamaño, pero puedo ver el chaparrito que, sí, ay, déjame verlo, déjame, brinque, brinque, nomás, no se le daba al chamaco. ¿No? Imagínese, digo, cuando lo vean, por lo menos levántenlo al muchacho. Bueno, por eso yo lo veía en la televisión. Sí. Yo lo veo pierde. Mi hermano, no te quedaba otra más que ver en la televisión, ¿verdad? Pero eso los lleva a hacer salvaje y tierno el amor y el cariño que le tienen a una agrupación, y sobre todo que es una agrupación, bueno, muchísimo éxito, que han tenido no nada más en su país, sino también en Centro y Sudamérica, han crecido muchísimo, y hasta la fecha siguen teniendo el éxito, acaban de también ir allá a Brasil, estuvieron por allá por Argentina. Sí. A donde fueron muy bien recibidos, y bueno, la música de Bronco sigue pegando y sigue dando de qué hablar. Igual como salvaje y tierno, tiene de qué hablar, críticas buenas, críticas malas, ¿qué es lo peor que han recibido ustedes? Mejor, nada. Dedicate a otra cosa. Pues mira, siempre, lo que tratamos de hacer nosotros más que todo, no es una imitación, porque obviamente nunca vamos a poder ser como ellos. Pero mejor que ellos puede ser, ¿no? Claro, sí, tratamos de hacerlo mejor, porque, digo, siempre nos quedábamos con, la gente se queda con muchas ganas de escuchar música de Bronco, pues decidimos, dijimos, pues vamos a hacer algo que realmente sea lo más parecido a Bronco, y de hecho, mi idea de nuestro proyecto es llegar a ser el primer grupo reconocido por Bronco, haciendo su música. Así es, ¿han tenido contacto con ellos, han platicado con ellos? Sí, afortunadamente sí, tenemos, este, tuve muchas convivencias con ellos, y, y, hasta eso no han sabido todavía, bueno, creemos que no han sabido del proyecto, ojalá y ya lo sepan, pero, este, cuando hemos estado con ellos, este, pues, como es realmente muy poco lo que se puede platicar, pero sí, sí, los tenemos. Hola, adiós. Sí, hola, adiós. Sí, hola, adiós. Y la foto, ¿no? Y la foto, ¿no? Pero sí, ojalá y ya con esto, este, se den cuenta de lo que estamos haciendo. Que es nuestra idea, ¿no? Perfecto. Estar, eh, que rascanse el estomaguito, su RP, que, 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 que está comentada, que quiere que comente. Ah, la playera. No. No, no, no. No, no. El autógrafo. El autógrafo. Ah, sí, o sea, el bajo que yo uso está firmado por todos los Broncos. ¿Neta? Entonces, afortunadamente, pues, imagínate. Una reliquia. No, 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 lo que vale ese, lo que vale ese bajo, o sea. Esta última vez que vinieron, tuvimos la oportunidad de que me lo firmaran, y, pues, imagínate, desde ahí se ve el fanatismo, ¿no? De que estamos apoyando siempre a Broncos. Y por todos. Y por todos. Guau, maravilloso, no, cuídalo, porque ese, ese bajo vale oro. De verdad que. Sí, ya lo está borrando cuando toca. No, 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 no lo inventes. No. No, yo creo que, yo creo que lo más recomendable sería eso, ¿no? Sí. Guardarlo, porque, eh, Bronco es un ícono. Exacto. El que, no cualquiera tiene, ni ellos hacen, ellos son muy humildes, digo, eh, Lupilla es muy humilde, eh, Guadalupe, eh, Sparse es muy humilde, y, y siempre tiene esa atención con el público. Pero contigo, verte firmado, ¿todos? Sí. O sea, todos. Guau, maravilloso, felicidades, mi hermano, pues, qué, qué, qué gusto, pues, pero platíquenme más. Ya hablamos de Bronco, ya sabemos que son sus fans, que, que les gusta muchísimo. Pero platíquenme ustedes, ¿qué, qué hace cada uno de ustedes, aparte de la música? ¿A qué se dedica cada uno de ustedes, aparte de vender pozole los domingos? ¿Verdad? Ah, es Lalo. Acá, acá, no, pero acá mi, acá mi Lalo no lo vende, se lo come el muchacho. No se lo come. A ver, mi Lalo, ¿cómo fue? Un peguero hormigal. Exactamente. Platíquenme. Yo soy arquitecto. Arquitecto, guau, maravilloso. ¿Y ya? Sí, trabajo en un despacho con una maestra mía de la escuela. Está usted jovencito, está chamaco. Es el más joven. Híjole, manito, 26 años, que bueno, porque parecías de 80, manito, pero ahí la llevas, ahí la llevas. Es algo curioso porque, pues, la mayoría de los fans de, somos, conocimos a Bronco en los 80, 90, cuando él todavía ni nacía. ¿Verdad? Entonces, este. A mí me dormían, me ponían, este, Bronco. Pero él es bien fan, ¿eh? Sí. ¿Dónde está con? No, cuando yo estaba en pañales, me ponían, este, Adoro y Nunca Voy a Olvidarte. Adoro. Y ahí andaba con su pantalón. Sí, tenía mi batería de juguete y ahí estaba yo. Guau, de ahí viene el. Sí, sí, sí. Él es bien fan. O sea, bueno, todos somos fans, pero nos sorprendió que Lalo, que fue el último que se integró al grupo, lo descubrimos, este, y que fuera tan joven, ¿no? Y fuera igual fan que nosotros. Claro, claro, que es algo que no se da, no se da, pues, tú ya vendrías siendo un chico milenio, prácticamente. Ah, ya es como otra generación. Exactamente, todo, de hecho, cuando tú naciste, Bronco se había retirado. No, iba en eso, en el mero apogeón. Ah, ¿sí? De hecho, fue el salvaje y tierno. Eres del 91, ¿no? 91, sí. Cuando sale el disco salvaje y tierno, ya estaba marcado aquí, ya estás con nosotros. Fíjate, fíjate nomás. Pues, muy bien, el salvaje y tierno. Y por acá, ¿usted qué se dedica aparte de estar en salvaje y tierno? Pues, mira, yo siempre he estado dentro de lo que es la cuestión musical. Este, me dedico a, soy operador de audio, con, ¿cómo le llaman ahora? Ingenieros de audio. ¿Ingenieros de audio? A eso me dedico y trabajo con una banda de eventos sociales. Perfecto. Nada más que, pues, siempre la música la traemos en la sangre y ahora que se dio la oportunidad de plantear la idea con José Luis de hacer este proyecto, pues, le estamos dando también, con mucho gusto. ¿Y mi querido José Luis? Yo me dedico a la construcción, bueno, remodelación de casas. Ah, mire, ya tenés, ya, si alguien quiere decoración interiores, adelante, ya está, ya tenemos aquí. Que sí deja, y deja muy bien, y es un oficio que de verdad, se necesita la creatividad y el arte para poderlo hacer, sobre todo. Sí, bueno, estudié comunicación visual, entonces tengo un poco, un poquito de ayuda de ahí. Sabe de colores, sabe de tonalidades, sabe de texturas, sabe, bueno, un montón de, tiene mucha visión por acá mi compadrito. ¿Y por allá? Yo, este, yo soy comerciante. Hola, saludos a todos los comerciantes. Sí, 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 sí. Déjalo, lo dejo que se sienta un rato. No, sí, 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 sí. Ahí está, ahí está. Este, sí, Mayito, yo soy comerciante. Actualmente me dedico a, tengo un negocio, unos negocios de, de papelería, internet, todo eso. Ajá. Y me gusta mucho porque a mí me gusta mucho ayudar a los niños. Me gusta mucho trabajar con los niños, ayudarlos en sus tareas. O sea, no ser el típico papelero. Que vende ya, gracias, bye. Y vámonos, no, a veces los niños me dicen, oye, me dejaron esto de tarea, este, ¿qué tienes? Ah, pues, ¿sabes qué? Tengo esto, tengo esta monografía. Y le dedicas a ayudar. Tengo esta investigación. Muy bien. Y me gusta mucho la historia de México. Entonces, este, también, este, me gusta mucho explicarles, hablar con ellos. Muy bien, pues, maravilloso, me encanta, exactamente, aquellas personas que dedican, no nada más hay que dedicarse a lo que sabemos hacer, sino también, dedicarnos a aquello que nos motiva, nos estimula y tenemos el gusanito de hacerlo. ¿Por qué vida solo hay una, señores? Si no lo hacemos ahorita, ¿cuándo lo vamos a volver a hacer? Es muy bonito, va a ser lo que te gusta. Verdad, exactamente, como bonito va a ser poder escuchar esto que vamos a poner, ellos son salvaje y tierno. Y nos vamos con el primer track, mi querida Angélica Melesio, alias, la temeraria Angélica, la de la radio. Y nos vamos con el primer tema, este tema es un cover, bueno, son, eh, son un popurrí de cover de nuestros amigos Bronco. Y son salvaje y tierno con un tributo a Bronco. Así es que, estamos listos por ahí, mi querida Angélica Melesio, nos vamos con esa canción que se llama, bueno, este primer cover de Bronco. Nosotros regresamos y están con nosotros en lo mejor de la banda, salvaje y tierno. Regresamos. Ahí estamos, señores, ahorita, Nancy, Esther, Vallejo, Picasso. Saludos, Yair el Mimoso, Yair el Mimoso, nos está escuchando, ¿en dónde está escuchando, compadre? Nancy, Esther, Vallejo, ¿de dónde se escuchan? Y las demás personas que están ahí, por favor, repórtense, oigan, la verdad, que, pues sí sé que están, pero no sé cómo están, oigan. Redes sociales, chamacos. Está como tributo salvaje y tierno en Facebook. ¿Salvaje y tierno en Facebook? Nada más. Ok, vamos a tener más redes sociales, tenemos por ahí algún número telefónico para contrataciones, por allá nuestro amigo RP que nos diga. Nuestro amigo Jesús también. Salvaje y tierno, grupo tributo a Bronco, tributo salvaje tierno, y por aquí tenemos un teléfono. ¿Podemos darles el teléfono? Ok, 55-23-16-93-21, y el 55-39-68-28-83, repitiendo, 55-23-16-93-21, 55-39-68-20-83. Ellos son salvaje y tierno, grupo tributo a Bronco. Llame ya y siga sus redes sociales, no los deje solitos, y para contrataciones van a cualquier tipo de eventos sociales, van a las ferias, y ahorita nos van a hablar también las presentaciones, próximas presentaciones, van a donde van a estar. Y señores, tributo salvaje y tierno, así lo pueden encontrar en sus redes sociales, ahí está, tributo salvaje y tierno, todo junto, tributo salvaje y tierno, para que los llamen 55-23-16-93-21, 55-39-68-20-83, salvaje y tierno. Ya regresamos, no se despegue, saludos.